Bienvenidos a Más con Isamari Castrodat, un programa sobre esperanza. La sociología es la ciencia que estudia la estructura y el funcionamiento de las sociedades humanas. Si la aplicamos a la realidad actual, tenemos que reconocer lo lacerada que está nuestra estructura comunitaria. Y como si no fuera suficiente atestiguar ese doloroso desgaste, nos enfrentamos a una pandemia y otra serie de eventos que inestabilizan aún más las configuraciones sociales. Hoy me acompaña el sociólogo, investigador y exsecretario de Educación de Puerto Rico, César Rey, para conversar sobre los retos sociales que enfrentamos y cómo recuperar nuestro sentido de comunidad. En la sección Otra Perspectiva, Ismael Torres Castrodat presentará nuevas entrevistas sobre temas relevantes para la juventud. Además, Joan Figueroa nos contará cómo cambió su vida cuando decidió perseguir su sueño empresarial. Todo eso en nuestro programa de hoy que comienza ahora. Amigos, esto es más con Isamari Castrodat. Y como les adelanté, voy a estar conversando con el doctor César Rey, quien es sociólogo y secretario de Educación de Puerto Rico, investigador y tiene muchos sombreros. Y vamos a aprovechar la conversación para que nos hable de todas esas áreas de experiencia que tiene. César, bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros hoy. Muchas gracias. Encantado de estar nuevamente contigo y en tu programa. Sé que es un programa bien importante de orientación y educación también para la comunidad. Así que es un honor. Agradecida siempre. Pues conversábamos previo a la entrevista de todas las situaciones que están en el ambiente en este momento en el país y la situación sociológica. En qué momento estamos como pueblo. Y me gustaría que precisamente comenzáramos poniendo en contexto la situación social de Puerto Rico, no solamente en este año 2020, que ha sido fuerte y de muchos retos, sino los problemas o situaciones que ya veníamos arrastrando y que han colapsado, ¿verdad? En algunas áreas en medio de una pandemia mundial y de unas situaciones que por nuestra geografía o por nuestra situación sociopolítica y económica, pues hemos tenido que experimentar. Vamos desde el punto de vista sociológico a ubicar en dónde estamos en este momento. Sí, yo creo que hay tres lustros, casi 15 años, ¿verdad? De un deterioro real en el país. ¿Por qué? Bueno, porque en el 2006 comienza una recesión en este país desde el punto de vista económico, ha tenido su efecto. ha tenido un aumento de desempleo, desgraciadamente el crecimiento de la economía de nosotros mucho más bajo que países vecinos, por ejemplo, República Dominicana. Y eso se ha ido más o menos manejando, o se fue manejando, hasta que tuvimos dos situaciones particularmente difíciles. Irma y María, en 2018, que le daba un contraste a todo lo que venía ocurriendo y acelera de alguna manera una crisis. Yo creo que ahí hubo una situación humana muy grave, ¿verdad? Desde el punto de vista de desamparo, de deterioro, de impotencia, de vulnerabilidad de la población. Sentirnos nuevamente al descubierto con un huracán que fue devastador. Devastador no solamente para la condición física de la infraestructura, que ya estaba en deble, sino también para el desamparo. Evitó que gente pudiera reincorporarse adecuadamente a sus trabajos. Mucha gente emigró. En 10 años aquí se fue medio millón de personas del país, lo cual es dramático, previo a María. O sea que con María se agravó, aunque muchos de ellos han regresado. Esa es la realidad en este momento. Pero si uno pone la recesión, pone María e Irma, pone evidentemente la emigración. Y una, de alguna manera, una pirámide sociodemográfica invertida, donde cada vez son más las personas mayores, las que tienen más de 50 años, y cada vez menos las personas niños y jóvenes. Así que hemos tenido unos contrastes dramáticos. El país está con una pirámide al revés, y eso tiene un efecto en la formulación de política pública, tiene un efecto en la capacitación educativa, para qué estamos educando y para quién estamos educando. De ahí el cierre de las escuelas, ¿verdad? Casi en 15 años ha habido el 50% del cierre de escuelas. Y eso en parte, no en su totalidad, pero en parte responde a ese cambio. ¿Qué pasa? Hasta ahí ya teníamos suficiente para entretenernos en términos de una mirada sociológica. En enero ocurren los temblores, que deja varios municipios del sur desamparados, agravados de una situación que no se había recuperado realmente en Samari, ¿verdad? La debilidad de la infraestructura, de las condiciones de las reparaciones, no fueron lo suficientemente efectivas. Y esa sacudida de la tierra dejó más al desamparo a cinco municipios específicos. Como si fuera poco, en marzo entonces, de este mismo año, la pandemia se nos asoma. Un problema mundial, un problema que ha cambiado todas las reglas del juego, donde evidentemente hay un nuevo quehacer, una nueva realidad, y sería fantasioso pensar que vamos a volver a lo que éramos. Es una nueva realidad, es otra realidad, y eso ha afectado todos los niveles de nuestra sociedad. Entonces, esa es la condición. La pandemia no es solamente de Puerto Rico, es una cuestión mundial. Y aquí, el cómo acondicionarnos a socializar, el cómo acondicionarnos a una situación de limitación, inclusive de vigilancia, ¿verdad? Porque por cuestiones salubristas tenemos que tener un cuidado. Y el Estado tiene una responsabilidad sobre nosotros, al igual que nosotros, frente al Estado y frente a los demás, ¿verdad? Así que todo esto son escenarios difíciles, son escenarios nuevos, son escenarios que tenemos que nosotros vencer, ¿verdad? Yo creo que Puerto Rico ha pasado por todo esto anteriormente, en siglos distintos, recordemos que desde el medioevo hay pandemia. Y con menos recursos, con menos recursos también. No quiero subestimar la dimensión del problema, pero tampoco tenemos que sacar el violín y echarnos a llorar con una melodía. La verdad, yo creo que, ¿cómo vamos a enfrentar eso? Pues yo creo que depende mucho de la comunidad, depende mucho de cómo nosotros nos organicemos como ciudadanos, más que del Estado. El Estado, pues, tiene sus limitaciones cada vez más, las instituciones gubernamentales tienen unas crisis de credibilidad y de efectividad y de todo lo que uno pueda pensar. Igualmente, es un fenómeno mundial, pero no es estrictamente en Puerto Rico. Pero yo creo que nos ha obligado a nosotros a mirarnos un poquito más como comunidad. Y yo siento que desde María hubo un gran esfuerzo de pensar en organizaciones sin fines de lucro, pensar en el rol de las iglesias, pensar en el rol de la sociedad civil, pensar que hay fundaciones que están preocupadas y ocupadas apoyando gestiones de iniciativa, ¿verdad? Yo creo que eso es importante. Yo creo que nos hace falta, primero, entender esa realidad, digerirla. Yo sé que no es nada fácil. Tal vez desde el punto de vista de pensarlo, es más sencillo. Más fácil. La realidad, Isamari, en el día a día. O sea, el otro día yo estaba en una reunión de una junta de gobierno y allí decían que 245 mil personas han solicitado el desempleo una vez iniciado la pandemia. O sea, estamos hablando de un cuarto de millón de personas que se agrega a una realidad donde solamente el 40% de la población estaba activa laboralmente previo a la pandemia. Eso quiere decir que hay mucha gente dependiendo del Estado. Eso quiere decir que los niveles de pobreza se van a acrecentar y la desigualdad también se acrecenta. Y considerando también que somos una población pequeña, porque cada día nos hemos reducido. No estamos hablando de que somos 20 millones de personas, que eso quizás se pierde, como decimos, en el redondeo, pero somos una población reducida. O sea, que realmente el porciento aumenta y es muy alto los niveles de pobreza en que se está viviendo hoy en día. Muy alto. Y entonces, de nuevo, tenemos que pensarnos cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Yo creo que hay iniciativas impresionantes. Aquí hay universidades que están trabajando, por ejemplo, con la salud mental de esas comunidades del sur. Hay psicólogos, asociaciones profesionales que están trabajando en el día a día con trabajo voluntario para el quehacer de esas comunidades. Y yo creo que esas son las partes, tal vez esa es la nueva buena, ¿verdad?, que uno tiene en este proceso. Ahí es que está la epifanía de lo que estamos hablando. Existe un proyecto social de ilusión dentro de jóvenes que están aportando al país. No son jóvenes que se están yendo. Y yo respeto, ¿verdad?, toda decisión de gente que tiene que emigrar por las razones que sea. Pero aquí estamos hablando de universitarios y de gente joven que ha estado participando y activándose en la sociedad. Yo creo que yo tengo mucha ilusión en esa generación. Y esa generación, de alguna manera, ha dado un paso al frente muy afirmativo con soluciones, con emprenderismo. Y eso, pues, me parece a mí que nos da una nota distinta. No quiero dejar fuera el elemento, de nuevo, de la participación laboral porque tenemos que ver cómo recreamos una economía de manera distinta. Yo creo que Puerto Rico ha sido muy tradicional pensando en el modelo que una vez fue exitoso, pero yo creo que eso caducó. O sea, seguir pensando en el mismo modelo. En retomarlo. Sí, es un poco atentar contra el futuro. Yo creo que tenemos que buscar nuevas fórmulas, nuevos paradigmas. Y, sobre todo, empezar a construir un tejido social distinto. Hay una población de la tercera edad que requiere mucha atención y que la hemos abandonado. Y yo sé que tú has trabajado este tema intensamente también. Hay una población que podríamos capitalizar muchísimo con esa tercera edad. Y esa tercera edad es la que está más vulnerable y más olvidada en este momento. En espacios de mucha soledad. Y son gente que puede serle muy útil al proyecto de esta nueva construcción social, de este nuevo tejido social. Y rescatar a nuestros jóvenes. Yo creo que no podemos seguir pasando en el plano horizontal como si aquí no hubiera ocurrido. Ha habido unos problemas. Hay una fisura. Se rompió ese tejido social. Y tenemos que reconstruirlo con una nueva inversión de energía, de ilusión y de apoyo comunitario. Me parece bien importante todo lo que has comentado, sobre todo la narración cronológica de los sucesos que hemos tenido que enfrentar y la situación en que están nuestras generaciones, sobre todo los dos pueblos, ¿verdad? Los jóvenes y las personas de edad mayor. Así que vamos a pausar brevemente y a regreso. Vamos a adentrarnos un poquito más en ese tema generacional y sobre todo viendo la situación de esa descomposición del tejido social, ¿qué podemos hacer para retomarlo y para dentro de la realidad actual que tenemos? Y como bien dices, mirar esas nuevas posibilidades, poder reconstruir el país desde el aspecto social y, por supuesto, desde las demás áreas también. Pausamos brevemente, amigos, y regresamos con más. Amigos, esto es más con Isamari Castrodate. Estamos de regreso conversando con el doctor César Rey, sociólogo, el secretario de Educación de Puerto Rico, profesor e investigador, y estamos utilizando todo su conocimiento y experiencia para hacer una reflexión honesta y justa de lo que está sucediendo en el país en este momento y sobre todo qué opciones tenemos para trabajar a favor de una nueva construcción de comunidad a través de nuevos sistemas sociales y de una reinvención de las posibilidades que tenemos para hacer de la situación negativa que estamos viviendo, buscar una salida positiva y que podamos reestructurarnos como sociedad. Así que me gustó mucho la intervención anterior donde terminabas tu intervención hablando de las generaciones y de lo que podemos hacer para darles recursos a los jóvenes a que puedan renovarse y a las personas de la tercera edad para que no queden excluidas y, por supuesto, a los que estamos en el medio, que podamos ser parte de esa transformación social. Así que retomamos el tema, César. Yo creo que es un gran momento para pensarnos de manera distinta. Primero, a través de la historia de la civilización ha habido estas crisis cíclicas. Esas crisis cíclicas obligan, de alguna manera, a mudar la piel. Hablábamos tú y yo fuera del aire, ¿verdad? Y mudar la piel supone que lo que tuvimos encima como costumbre ya a lo mejor no nos sirve para esta realidad. Y no todo lo pasado fue bueno. A lo mejor podemos pensar que es un gran momento para superar aquellos escollos que no fueron tan buenos como nosotros pensábamos. Así que la sociedad tiene unos retos que, si nos ponemos todos en la sintonía comunitaria, como debe ser, tal vez la reinvención de nosotros puede ser distinta. Por ejemplo, gente que cambia de profesión, gente que se reeduca en otro proceso. Yo te he comentado en otros momentos de esta hija de un gran amigo mío que se fue a Vieques a vivir y en Vieques creó una cooperativa agrícola. Excelente. Esa niña, joven, de 30 años, 32 años, ya tiene un proceso corriendo con ciudadanos viequenses que están trabajando, cultivando la tierra y vende sus productos de primer orden. Es una agricultura orgánica, ¿verdad? Son siembras orgánicas. Y eso, pues de nuevo, es una manera de ver la vida distinta. Conocemos otros profesionales que están reinventándose porque sencillamente los que estudiaron en este momento no tienen salida. Yo creo que el empresarismo, ser empresario y emprendedor es una opción. No todo el mundo tiene la disposición para hacerlo, ni el talento, pero yo creo que hay mucha gente que la educación a lo mejor los deformó para administrar y no para emprender. Y ese currículo de emprendimiento es una alternativa que este país tiene. Aquí hay mucha vocación a la gerencia, pero poca vocación a emprender proyectos nuevos. Y las circunstancias ahora lo obligan. ¿Cuántas empresas han cerrado, verdad? Entonces, desde gerentes hasta empleados o trabajadores de línea han perdido su taller. ¿Cómo reinventarse y qué hacer con ese proceso? Yo creo que sobre esa base también el gobierno tiene que concienzarse de que debería existir unos estímulos, unos avances presupuestarios, una ubicación. En un país, quizá Madrid, que llega tanto dinero, tantos miles de millones de dólares, yo creo que debe haber unos apartados particulares en ese desarrollo económico para incentivar este tipo de nueva industria, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque hasta el turismo, que es una de nuestras fuentes de ingreso más importantes, está bien impactado. Y no nos vamos a cruzar de brazos, ni nos vamos a ir a otro sitio, porque en todo sitio está igual. Dicho sea de paso, todos los fenómenos que nosotros estamos experimentando los experimenta el resto de la humanidad. La pandemia vino para empobrecer más gente, para crear más desigualdad, para sostener más injusticia, desgraciadamente. Y el costo de la vida, en ocasiones, es el precio que se paga. O sea, la cantidad asombrosa de muertes todavía a nivel mundial, ¿verdad? A mí me parece abominable, y particularmente la falta de, no sé, de seguimiento de algunas latitudes, como Puerto Rico es una de ellas, ¿verdad? Donde no hay una estadística certera de cómo se está manejando también esto en Estados Unidos, porque es pochornoso la cifra que hay en Estados Unidos, casi, casi por negligencia, ¿verdad? Qué importante que lo pongas en contexto. Qué importante que lo pongas en contexto, porque a veces pensamos, ¿verdad? Y nos gusta, a veces tendemos a la tragedia y a la victimización como pueblo. Y yo creo que es algo que en este momento, si nos comparamos, estamos peor que mucha gente, pero mejor que muchos otros países también. Y viendo la similitud que hay en la situación a la que no ha perdonado esta pandemia a ningún país, pues es importante que nosotros busquemos cuáles son nuestros recursos fuertes, que otro país podrá tener los suyos, cosas en que coincidimos, cosas en que somos diferentes. Pero es que hay muchas riquezas en otros aspectos, hay muchas posibilidades. Yo creo que es capitalizar esos talentos y esas oportunidades. Hablabas en el segmento anterior sobre la población de la tercera edad, las personas envejecientes. Bueno, envejecientes estamos todos las personas, ¿verdad?, que ya están en una edad avanzada. Hacían adiós porque estamos vivos. Exactamente, ahí cuál es la opción, como yo digo. Así que en ese sentido agradecemos cada día. Y nos gustaría saber qué opinas dentro de la inclusión de ellos en estos cambios sociales, porque a veces se tiende a relegar a esta población que todavía tiene posibilidades, que está capacitada, que tiene talento y que dura mucho más, porque su periodo de su capacidad de vida es mucho más larga, su expectativa de vida es mucho más larga que en décadas anteriores. Así que, ¿qué podemos hacer para insertar a esta población dentro de esos cambios que reformen nuestra sociedad? Pues una de las bondades que trajo la pandemia es que hubo una mirada más cercana a esa tercera edad. Hubo una protección a esa tercera edad. Yo creo que por algún tiempo hemos tenido invisibilizados a muchos de nuestros viejos, ¿verdad? Y eso no es una mala palabra, es antigüedad, sabiduría y respeto, ¿verdad? Como se define bien hoy en la sociedad oriental. Yo creo que nosotros, que somos una sociedad consumista, inmediatista y hasta cierto punto hedonista, ¿verdad? Si eres joven, eres bello y triunfas. Si no, pues ya, tú sabes. Y la realidad es que la pandemia ha puesto un ojo de cuidado a esa tercera edad. En términos generales, claro, la gente que hay que proteger más son los que están más expuestos, son los más vulnerables. Yo creo que es un buen comienzo. Toda sociedad y toda sabiduría social y comunitaria implica que esos viejos y esas viejas, ¿verdad? Que los ancianos de la tribu son los que, de alguna manera, ilustran, orientan a nuestros jóvenes. Y yo creo que la realidad del país ha puesto un peso grande que una generación que hizo grandes aportes a este país transformó un Puerto Rico agrario, un Puerto Rico industrial, con sus cruces, con sus sombras. Y gente que, bueno, había una ética distinta. Cuando uno piensa en el servicio público, por ejemplo, de esa generación, no sabe la talla que tenía esa generación. La ética, los valores. Exacto. Y yo creo que de eso tenemos que aprender. De eso tenemos que aprender y tenemos que escucharlo. Me parece que una de las situaciones más retantes para los jóvenes es escuchar a su tercera edad, a sus abuelos, a sus abuelas, a sus tíos y a sus padres, ¿verdad? Y eso podrá ser, a lo mejor, inconsistente para alguna gente, porque el inmediatismo del mercado es el que va a determinar. Ellos ya no están en posición de aportar el mercado porque están equivocados. Las realidades de muchas de las sociedades que han tenido que regresar a las personas que se habían jubilado anteriormente porque tenían una paciencia distinta, porque tenían una capacidad de aprendizaje distinta. Y ciertamente estaban con mayor disposición a trabajar que mucha gente que entraba en el mercado en ese momento. La lealtad de estos abuelos y abuelas para la sociedad puertorriqueña es bien importante. Y de nuevo, ahí hay unos valores, Isamari, que tenemos que aprender de ellos, ¿sabes? Hay un legado de ética, de moral, social, como diría Osto, ¿verdad? Y de enseñanza para nosotros que deberíamos rescatar. Y de nuevo, tú y yo hablábamos previo al programa de esa expresión de Bill Chunhan, el filósofo boreano, donde hay mucha comunicación y poca comunidad. Yo creo que nosotros estamos saturados de mucha información, pero en ocasiones nos olvidamos de los sustantivos, de lo que realmente nos hace crecer como personas. Y ahí nuestros abuelos y nuestras abuelas pueden ayudarnos a entender mejor esa realidad. Qué bueno que terminas con esa frase porque sí, ciertamente necesitamos ese sentido, recuperar ese sentido de comunidad tan importante para la sociedad. En un programa previo hablaba con una psicóloga que decía que nos comunicamos mucho, pero no decimos nada, ¿verdad? No encontramos acuerdos. Así que a veces es, pero aunque dice que hablamos mucho, pero no nos comunicamos. Esa era la expresión correcta. Y es verdad, a veces hablamos y no nos comunicamos porque no estamos hablando, no estamos engranando en esa conversación. Así que yo lamento que el tiempo es tan poco porque hay mucho que hablar aquí, ¿verdad? Y se nos termina el tiempo en esta sección, pero agradezco tremendamente tu participación, tu contribución y sobre todo esa reflexión tan importante que tenemos que hacer. Entonces, la pregunta final, ¿hay esperanza? ¿La recuperaremos? Sin duda alguna, sin duda alguna. O sea, yo estoy convencido del heroico que es el pueblo puertorriqueño y vamos a sobreponernos esto y vamos como el ave fénix, vamos a hacer un nuevo plumaje detrás de todo esto, otro nuevo proyecto de vuelo hacia nuestro presente y futuro, sin duda alguna. Yo estoy segura que sí, que vamos a resurgir y hablabas al principio del concepto de mudar la piel y para uno renovarse tiene que mudar la piel, hay que aceptar ese proceso. Así que agradezco nuevamente tu participación. Te deseo muchísimo éxito en todos los proyectos futuros. En otro momento conversamos sobre educación, un tema que conoces muy bien. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Y no se retire, que a regreso volvemos con Otra Perspectiva. Otra Perspectiva Buenas tardes Ismael y buenas tardes a la audiencia del programa. Bueno pues, para comenzar debemos mencionar que usted lleva alrededor de un mes como presidente de la comisión. ¿Cómo describiría el ambiente bajo el que llegó luego de la renuncia de Juan Ernesto Dávila? Te tengo que decir que todavía no cumple el mes, estoy en mi cuarta semana y yo lo que encontré fueron muchos empleados dispuestos a retomar el proceso y que el pueblo volviera a tener la confianza en el proceso, que el pueblo eliminara la incertidumbre que tenía el pueblo y ese ánimo que había y esa cooperación de todos los funcionarios. Y debo agradecer a los funcionarios y agradecer a los comisionados por la cooperación que han tenido hacia este servidor y hacia la presidenta alterna para que regresemos a lo que la comisión era antes. Yo le he dicho a todos los comisionados y a todos los empleados que la comisión siempre ha sido eje de controversia por los temas que atiende, pero son por el tema, no por la comisión en sí. Y todos están de acuerdo conmigo que la comisión como institución no debe ser una controversia, que el derecho al voto, que es la base de la democracia, es demasiado importante. Y tengo que decir, todos los empleados saben cómo llevar la elección. Yo lo que estoy es dirigiendo, pero ellos son los que conocen cuáles son las tareas que hay que hacer, las secuencias que hay que hacer y las necesidades para que sea una elección, como dice el código, que sea transparente, que sea confiable, que sea segura para todos. Y una de las cosas más importantes es que el voto de todos tenga el mismo peso. Así que sí, yo encontré mucho ánimo para sacar esto adelante. Y de eso yo me siento agradecido, porque todo el mundo que me tropecé con ellos, que me presento con ellos, están en ese mismo barco. Qué bueno, qué bueno. Y pues también hay unas fechas muy importantes que me gustaría mencionar, que de aquí al 3 de noviembre tenemos unos 176 mil electores que han pedido el voto adelantado. Y tenemos unas fechas que me gustaría recordarle a nuestra audiencia. Tenemos el voto a domicilio, que sería el 24 de octubre al 2 de noviembre. El voto adelantado, que sería el 31 de octubre. El voto de los confinados, que sería el 1 de noviembre. El voto de hospital, 2 de noviembre. Y las elecciones generales, que son el 3 de noviembre. ¿Cómo van los trabajos de la comisión para poder cumplir con estas fechas? Pues me gusta que hayas traído a la atención todas esas fechas, porque de ordinario miramos la elección como el 3 de noviembre. La elección empezó desde el 19 de septiembre, cuando enviamos esas papeletas vía electrónico a lo que se conoce como UOCABA, que son los que están en alta mar, los overseas, los militares. Ahí enviamos 438 papeletas, de las cuales 11 de los electores solicitaron que fueran físicas las papeletas. El 24 de octubre es la fecha que hasta ahora está fijada para ese voto a domicilio. El voto a domicilio, el día de hoy, los últimos números que tenemos son casi 97 mil electores. Para eso se está evaluando si podemos adelantar esa fecha, pero todo esto tiene una logística y fue lo que le mencioné. Para poder sacar el voto a domicilio tenemos que hacer rutas, tenemos que hacer maletines y necesitamos unos materiales para construir un maletín. Esos itinerarios se hicieron pensando en comenzar el 24 de octubre. Por ejemplo, ¿dónde es que van las papeletas? En un maletín, que es un maletín de cartón. Pues ese maletín de cartón, el suplidor tiene una fecha. Si el suplidor me adelanta la fecha de los maletines de cartón, yo puedo empezar a crear valijas. Pero dentro de ese maletín, a la su vez, hay una cosa que le llaman tripa. ¿Y qué es la tripa? Pues tripa son las herramientas que tienen los funcionarios para atender la elección, que son el Sharpie, que si el tape, que si la lupa, esos materiales de oficina que tienen están dentro de esa caja. Eso va dentro de una cajita. Entonces, esa cajita hay que ver cuándo llega. Porque la elección no es solo colocar una marca. Detrás de esa marca que pone o coloca el lector en la papeleta, hay todo un andamiaje de procesos paralelos que están ocurriendo, calibrando máquinas, dando mantenimiento a máquinas, compras, está todo el tiempo adquiriendo bienes para que se complete eso. Así que ese primer voto, que es el 24, va a depender si logramos tener un itinerario que permita tener las... Otra cosa, los maletines salen el 23, no el 24. Así que, si ya yo tengo un itinerario para sacar los maletines el 23, tengo que tenerlos listos el 22, pues entonces tengo que mirar si los puedo tener listos desde el 20, quizás para dos o tres días adicionales. Ciertamente, el voto a domicilio no es un voto nuevo. Nosotros siempre hemos ido a buscar ese voto a los encamados, que son los que tienen problemas de movilidad. Pero nunca habían sido 96 mil. Eso es lo que es el gran reto, es ese volumen. Reto para la comisión, que nuestros empleados lo están enfrentando y están todos positivos que podemos lograrlo. Y reto para los comisionados, porque ese voto lo administran funcionarios que son voluntarios de ordinario. Entonces, yo digo que voy a celebrar dos elecciones. Tras que llegué cerca de la elección, voy a celebrar dos. El voto adelantado ya va por 207 mil. ¡Wow! Así que nosotros tenemos, que yo vi un reportaje, que hay 2 millones 353 mil y unos tantos que están inscritos. Pero de esos 2 millones 353 mil, históricamente, muchos menos son los que votan. Sí, se estima que será como un 70%. Exacto, porque recordarás que en la elección anterior se incluyeron unos inactivos por una decisión federal. Y se dijo que hubo una participación de 57% o un 58%, que no es acorde al histórico de nosotros. Pero va a seguir siendo 1.6, 1.650 millones. Así que estamos ya sobre el 10% de los votantes que están solicitando adelantado. Ese es el primer voto. Ahora, tenemos el voto de confinado. El voto de confinado es el voto regular. Pero el voto adelantado precinto está en 52 mil. Eso quiere decir que tenemos una elección buscando el voto con 92 mil. Y en el mismo tiempo va a intercalarse una elección que es adelantada porque es un voto antes del 3, pero es utilizando el mismo mecanismo del 3. Lo que tenemos es menos unidades. Así que tienes esa segunda, está en 52. Tienes el voto por correo que siempre lo hemos tenido como un voto ausente, que son los que están fuera de Puerto Rico. Pero ahora tenemos los de afuera de Puerto Rico, que son unos 6 mil tantos, llegando a 7 mil, y tenemos 50 mil que están solicitando ese voto por correo en Puerto Rico. Así que todos los mecanismos los conocemos, pero no estábamos acostumbrados. ¿Cuántos empleados necesitamos para sacar 56 mil sobres cuando estamos acostumbrados a sacar 50 mil? Claro, que se tienen que ir ajustando como la comisión. Y todo eso lo estamos haciendo. Y todo eso se está haciendo con la ayuda de los directores, de los gerentes de Java, porque el manejo de la comisión, muchos le llaman desconfianza, yo prefiero llamarlo transparencia. No es que tú desconfíes de mí, es que si los dos estamos al tanto de lo que está ocurriendo, pues nadie está escondiendo nada. Claro, y me gustaría abundar un poco en ese tema de la transparencia, porque como hemos hablado, son muchísimas piezas de movimiento, y es un equipo muy importante el que tienen trabajando aquí, en preparación para el evento completo electoral que habrá en el país. Así que me gustaría que se dirigiera a nuestra audiencia para restaurar un poco esa confianza, ya que muchos están un poco escépticos entrando a las elecciones generales y el proceso completo que los rodea, basado en lo que ocurrió en las primarias. Yo tengo que decirle a todos esos electores que están allá afuera, primero, que el derecho al voto no es un derecho que a nosotros nos regalaron, es un derecho que nos lo ganamos. Y es bien importante ejecutarlo. A esos jóvenes que se interesan en el proceso, que el ejercicio del derecho al voto administrado por la Comisión, la razón de ser de la Comisión Estatal de Elecciones, es que procurar porque usted tenga ese ejercicio de una forma transparente, de una forma segura, de una forma confiable. Y lo más importante, cuando usted sale a votar, ese derecho al voto es igual para todos, y eso nos une. Así que, como dice la Comisión, sal a votar por lo que nos une. Exactamente. Y pues aquí nuestra audiencia, la mayoría son jóvenes que van a votar, pero primera vez en las elecciones, ¿tiene alguna sugerencia para la juventud? Que salga a votar, que no se quede en su casa, que no se vaya a la playa, que para eso hay tiempo de más. Ejercer el derecho al voto, usted es el que escoge. Así que, yo no puedo decirle por quién votar, yo sí le puedo pedir, vote. Ese es el ejercicio de cuál se basa nuestro sistema y la democracia. No podemos perder eso. Bueno, pues ya lo han escuchado aquí, y van a tomar un voto informado, porque aquí mismo ya hemos entrevistado a los seis candidatos a la gobernación, y han escuchado todas sus propuestas. Gracias, Francisco, por sacarle tu tiempo para dirigirte a la juventud. Gracias a ti, por darme la oportunidad. Buenas tardes. Esto es más con Isamari Castrodat, y la próxima entrevista es una que me llena de mucho entusiasmo, y yo sé que va a ser de inspiración para muchas de las personas que nos están viendo. Es una empresaria que tenía su carrera desarrollada, y de repente un día le dio un giro a su vida para perseguir sus sueños. Me refiero a Joan Figueroa Jiménez, a que le doy la bienvenida. Qué bueno que estás con nosotros, Joan. Bienvenida. Gracias, gracias. Yo conozco tu trayectoria, conozco el salto de fe que diste, y lo exitosa que ha sido, pero me gustaría que en tus propias palabras le cuentes a los televidentes cuál era tu desarrollo profesional, el rumbo que llevaba tu vida, y qué pasó cuando decidiste que querías perseguir tus sueños. Bueno, pues, empezando, pues yo estudié una carrera, un bachillerato en contabilidad, luego de eso hice una maestría en gerencia industrial, y cuando la terminé, pues entonces pasé mi rivalidad de CPA, y estuve, bueno, toda la vida, ¿verdad?, por espacio de muchos años trabajando en la empresa privada, desempeñándome ya sea en trabajos dentro de almacenes, ¿verdad?, trabajos estos que ya tenían que ver con logística de materiales, y también, pues, esto, los últimos años de mi carrera profesional, ¿verdad?, pues los pasé en la empresa privada, pues trabajando en contabilidad. Pero antes de esos estudios formales, pues desde jovencita siempre yo cogía clases de costura, y me fui desarrollando en diversos artes manuales, los cuales siempre, pues, me habían gustado mucho, y me habían llamado la atención. Entonces, ya para el año 2005, yo comencé a trabajar en lo que es papelería, y hacía invitaciones, y hacía tarjetitas, y eso, pues, llenaba mi tiempo libre, y sobre todo, era un vehículo que yo utilizaba para bajar mis niveles de estrés, ¿verdad?, y poder compensar, pues, el estrés que a veces a uno le produce, provoca el trabajo de oficina y el trabajo diario que uno tiene que estar desempeñando y tantas responsabilidades que uno tiene. Y me di cuenta, pues, que a la gente le gustaba mi producto, pero no le llenaba completamente una necesidad, que era que necesitaban un regalo. Yo se los envolvía, pero no les podía proveer el regalo. Así que en el 2014, más o menos, 2013, mi piel, pues, empezó a cambiar, y empecé a buscar estos remedios más naturales o jabones más suaves para mi piel, y me di cuenta que existían los jabones saponificados. Y ahí comencé a leer sobre el tema, y comencé a estudiar, y todos los días le decía a mi mami, yo quiero hacer jabones, y yo quiero hacer jabones, y yo quiero hacer jabones. Y me dijo, nena, pero ya deja de estar diciendo que quieres hacer jabonearlo. Y le dije, oye, es verdad. Y ese día, pues, me metí por internet y compré los ingredientes que yo necesitaba, que ya sabía cuáles eran, porque llevaba ya como un año leyendo libros, viendo videos, pero no me había lanzado. Y eso fue amor a primera barra. Me encantó. Y desde ese momento, pues, empecé a hacerlo para mi uso, y las amistades y los compañeros de trabajo comenzaron a comprarme los jabones, y siempre estaban detrás de mí, porque aparte de hacer el jabón, pues, yo me dediqué a buscar que fueran bonitos, que fueran coloridos. Tenía una visión en mi mente de hacer jabones que tuvieran cosas típicas de Puerto Rico, ¿verdad? Que era algo que yo veía, pues, que no se hacía, no había en el mercado. Así que llegó el punto donde, pues, yo salía del trabajo los días que salía a una hora razonable, y llegaba a casa a estudiar, me levantaba a las 5 de la mañana a estudiar, a veces llegaba del trabajo, hacía jabones, al otro día los cortaba, los fines de semana eran para hacer jabón. Y llegó un momento donde, donde eso, pues, me empezó a satisfacer y me empezó a proveer una satisfacción bien grande. Y, y entonces, de ahí, me empezó a pasar que yo hacía un batch de jabón, y antes de que estuviera curado, ya estaba vendido completo, y la gente me llamaba, mira, necesito jabón, y yo, pero es que no tengo, porque no he podido producir. Y en eso, pues, las cosas empezaron a ponerse difíciles en la empresa privada, empezaron a venir los despidos, que es algo típico, ¿verdad? Algo, algo muy normal, y lamentablemente es una situación que estamos viviendo. Sí, con los cambios en la economía, empezaste a ver, ¿verdad? Las variantes, y quiero ver, ¿verdad? En medio de la historia, quería comentarte que uno sabe cuál es su pasión cuando en el tiempo libre en que uno podría estar descansando, se dedica a aprender o a ejecutar, ¿verdad? Esas tareas, así que uno va distinguiendo que son las cosas que lo llaman en el corazón. Y tú fuiste viendo ese proceso y ese cambio, y a partir de esa, que empezaste a hacerlos y a planificarlos y a prepararlos, ¿cuánto tiempo te tomó para entonces irte, ¿verdad? Y decidir en medio de esa crisis económica que querías hacer un cambio. Eso sí que es bien importante, porque yo empecé, yo te diría, de lleno de lleno, empecé en el 2014, y no fue hasta el 2017, porque entonces ahí yo me di cuenta que eso me gustaba mucho. Yo siempre cuando, de hecho, cuando nosotros, yo le había dicho a mi esposo cuando nos casamos y él adquirió su negocio, yo le dije, yo te voy a dar 10 años y al cabo de los 10 años yo me voy a ir a hacer algo que a mí me apasiona y me gusta porque yo también tengo ese derecho. Muy bien. Y yo me diqué, pues, apoyarlo a él, ¿verdad? Porque necesitaba, necesitaba levantarse. Y en ese periodo del 2014 al 2017, ya finales, yo todo lo que yo hacía en términos de jabones e incluso de mi propio dinero los reinvertía y fui poco a poco no solo adquiriendo conocimientos, sino adquiriendo herramientas, adquiriendo todos los equipos que se van necesitando para uno poder ya ir a un grado mayor. Sí, porque es una operación complicada, no es que, es un proceso que comienza artesanal, pero ya estás en una etapa donde es más riguroso el proceso. Vamos a brincar un poquito para la parte donde ya tomas la decisión, ¿verdad? Porque quiero que nos dé tiempo a que nos cuentes todo. Donde ya tomas la decisión y decides que quieres trabajar por tu cuenta. ¿Cómo te sentiste en el momento de decidir voy a dejar mi trabajo y me voy a dedicar a emprender en lo que realmente amo? Mira, ¿qué te puedo decir, Isamari? Yo durante mucho tiempo soñaba con eso, hacía tablita, yo decía, pues lo voy a hacer y después decía, no, todavía no, todavía no. Pero el día que yo tomé la decisión, nunca me voy a olvidar. O sea, yo estaba en el escritorio y me cayó un problema usual, nada, nada, nada del otro mundo. Y cuando me cayó, yo dije, ay Dios mío, tener que volver a trabajar con esto otra vez. Y yo dije, ¿sabes qué? Hasta aquí, ya. Hoy es el día en que yo voy a decir, yo agarré un papel y yo dije, yo tengo esto, tengo esto, tengo esto, ya yo completé esto, ¿sabes qué? Me voy. Y ahí, llamé a mi hermana, me escapé un momentito y llamé a mi hermana y le dije, ya ni acabo de tomar una decisión trascendental. Y era que, y yo, que me voy, que me voy a perseguir mis sueños, me voy a intentar, porque ¿sabes qué? Muy bien, Si no es ahora, no es nunca. ¿Cuándo? Exactamente. Y no voy a llegar al ocaso de mi vida y habiéndome preguntado y si lo hubiese intentado. Yo no voy a dejar que el miedo me siga dominando. Excelente. Y la respuesta a ella fue, pues agarra la maleta y vete. Y ahí yo seguí llamando a una persona, a mami, otra amiga mía, llamé como a cinco personas y todas me dieron la misma contestación. Ya era hora, vete. Esa era tu señal, esa era tu señal. Y Joan, como nos queda muy poco tiempo, me gustaría que brevemente nos puedas resumir las satisfacciones que has tenido y algún mensaje para quien esté escuchando tu testimonio y esté en ese proceso de indecisión. ¿Qué les recomiendas? Pues mira, realmente lo que les recomiendo es eso. Si hay algo que te gusta y que te apasiona, estudia, busca información, empápate de lo que te gusta, porque también es bien importante que no solamente me voy a lanzar a hacerlo, es que hay que seguir unos pasos, tanto en términos legales, para complementación de la gubernamental, y todo eso es bien importante que busques esa información, pero sobre todo, aunque te dé miedo, hazlo. Y empieza poco a poco, uno empieza con lo que tiene, o sea, no tienes que tirarte de momento, sino pues mira, en mi caso, yo utilizaba todo mi tiempo libre, cogía vacaciones para trabajar, y el trabajo duro te lo va compensando, no hay una fórmula mágica, no es algo que va a hacer de un día para otro, pocas personas le pasan, puede ser que alguien sí, pero la mayor parte de los que emprendemos, tenemos que esforzarnos, trabajamos más que lo que trabajábamos antes, quizás en una empresa, porque el horario, tu mente está constantemente generando ideas, estás constantemente viendo cómo tú vas a superar, los tropiezos que te van surgiendo en el camino, porque decir que no van a surgir tropiezos es ser irreal, pero la satisfacción de tú, tener tu tiempo, tener tu flexibilidad, en estos mismos momentos, mira, en la vida nada es seguro, pero esa inestabilidad que uno tiene en un trabajo de hoy día, ¿verdad? que tendré trabajo o no tendré trabajo, todo eso, pues se switchea al tipo de estrés que tú tienes, pero es tu disposición de poder esto, manejarlo, la pasión, exacto, con la que inyectas, Joan, a veces una de las cosas que no puedes prever, ¿verdad? es cómo va a manejar el día, y en mi caso, ¿cuánto tiempo necesitamos para hablar de un proyecto tan maravilloso como el tuyo? Y se nos acaba ahora el tiempo de la sección, pero yo exhorto a los amigos televidentes a que te sigan a través de las redes sociales SoapTik, es la boutique de jabones, y además que te felicito porque tu creatividad es extraordinaria, la manera en que impregnas un arte en un artículo que podría parecer de uso diario, cotidiano, pero a la misma vez es una obra de arte, así que te felicito y agradezco mucho que hayas abierto tu experiencia personal para nuestros amigos televidentes y hayas sido de inspiración para quien quiera como tú dar un paso y un salto de fe persiguiendo su sueño, gracias nuevamente. Ok, te lo agradezco un montón la entrevista. Bueno, te agradezco también que ha sido y algo que no mencionamos pero que quiero dejar antes de despedir el programa y es que tu mamá que es una persona de la tercera edad ya retirada con muchísimo talento y que no estaba en ese momento ejerciendo otras labores, quería sentirse útil y la tomaste contigo y fue el taller y ahora es quien te impulsa día a día. Claro, ¿no, muchacha? Mami, mami cogió como un segundo win en su vida porque ella ya se sentía que no servía para nada, ¿verdad? Dentro de su algot y realmente el haber venido aquí y trabajar pues ella todos los días se levanta, nena, ¿qué vamos a hacer hoy? Y es la que dicta aquí la regla del juego. Es una mujer extraordinaria que la admiramos mucho. En términos de mi negocio pues yo, a mí me gusta el incorporar el arte en la rutina diaria es algo que te provoca satisfacción al final del día. No es lo mismo tú bañarte con una barra cualquiera que tú realmente coger una barra bonita con un buen olor y realmente llevar a cabo esa rutina de una manera diferente y eso es lo que yo quiero llevarle alegría a la gente. Qué lindo, es una experiencia para los sentidos y qué bonita manera de culminar tu testimonio diciendo que es el regalo que le quieres hacer a la gente para que tengan una experiencia bien particular. Gracias a Joan y gracias a ustedes amigos televidentes por su sintonía. Si quieren mantenerse en comunicación con la producción del programa pueden escribirnos a través del correo electrónico mascastrodat arroba gmail punto com. También pueden visitar nuestra página de internet isamaricastrodat punto com. Ahí puedes encontrar información sobre la plataforma de comunicación positiva que compartimos y sobre el programa. Escríbenos, queremos conocer tu historia. Además, puedes ver videos relacionados en el canal de YouTube de Más con Isamari Castrodat. Y si estás en busca de inspiración te invito a leer mi reciente libro Un propósito historias de fe, bienestar y esperanza. Recuerda que este programa se transmite los martes y jueves a las 8 de la noche y que también puedes vernos por internet desde cualquier lugar. Hasta el próximo programa. Salud y bendiciones para todos.